Hola, muy buenas chavales. Hoy os traigo un vídeo de cómo estar y pachear el Sony Vegas 13. Os voy a dejar un enlace en la descripción del programa de patch, que estará en un solo archivo. Una vez que tengáis descargado el archivo, os vais a él, pincháis dos veces y aquí os ayuda el parche más el archivo del programa. Pincháis en el programa primero para instalar. Seleccionáis el idioma, no hay nada, no olvidáis de instalarlo, no olvidáis de instalar. Y una vez instalado el programa, como vais a ver ahora, aquí os pide que os registréis, que pongáis un serial, salís de aquí, salís del programa, os vais hasta archivo, os vais al parche, que le veis sin querer al programa. Vale, y aquí le dais a parchear. Y lo dejáis así durante unos 10-20 segundos. Y ya el programa ya estaría parcheado. Pasaron unos segundos, le dais a exit, y iniciáis y se puede hacer el programa. Como vais a ver aquí, el programa estaría parcheado ya, inicia, no aparece ningún icono de pidiéndonos que volvéis y slays, ni nada. Y bueno, esto sería todo. ¡Suscríbete al canal!